Hola amigos de Trail Run Review os presento la nueva Pedroc 2 de acuerdo de la casa sale va esta chaqueta impermeable de 180 euros de acuerdo y un peso de 327 gramos yo creo que de las peculiaridades más buenas que tiene esta chaqueta es que es elástica pone que es impermeable pero además es elástica fijaros vamos a tener libertad de movimiento en los cuatro sentidos tiene un pequeño de acuerdo juego que la verdad es que una vez puesta está muy alejada de todo lo que es ese tacto más acartonado otras membranas o que dan más sensación pues eso de cartón cuando la tienes puesta así que está pensada para actividad para generar poder correr poder transpirar con ella y sobre todo tener libertad de movimiento y además para darnos protección contra el frío porque porque es una chaqueta pensada para quedar relativamente entallada y conseguir de esta manera que contenga mucho más el calor así que como la marca dice ha sido diseñada en las dolomitas por sus corredores para conseguir todas estas prestaciones os enseño primero en la parte inferior como veis esta goma de la casa saleva vale elástica para conseguir fijarla en la parte inferior un poco más larga por la parte trasera que por la parte delantera buscando ese plus de protección cuando estamos agachados luego en la parte delantera cremallera fijaros vale que da acceso con un cordino a la parte interior las costuras no están termoselladas así que tendremos que probar qué pasa con esa impermeabilidad hay que decir que le han hecho como un ribete hacia la parte superior igual con esto es suficiente lo probaremos y os diremos si va o no va donde allí en la web entra el running review ahí podréis verlo dos bolsillos en la parte central uno más grande que da acceso a una bolsa que viene dentro que es donde la podremos llevar plegada pero se puede desmontar si queremos para no tenerlo que llevar siempre aquí y un segundo bolsillo algo más pequeño vale en el lateral derecho pensado para poder trabajar con la mano contraria para que sea más fácil acceder así de acuerdo y más fácil acceder aquí al final muchas veces los bolsillos van aquí y era una situación era bastante más incómodo acceder por aquí que acceder directamente así al bolsillo sobre todo si estamos haciendo actividad en las mangas goma también para conseguir que se mueva pero que a la vez tengamos libertad de movimientos que no sea rígido vale y diferentes costuras para conseguir una mejor adaptación de acuerdo esta talla me viene un pelín justa tendría en mi caso tendría que ser una talla superior pero os la enseño gorro elástico también para que tengamos libertad que sea completamente impermeable fijaros gorro que se ciñe completamente y aquí tenéis goma también para conseguir que quede perfectamente tengamos movilidad vale todo esto y como os decía en 327 gramos de peso los enseño como es por dentro esa pequeña membrana esa parte inferior también reforzada vale y como dice la casa es impermeable nosotros le hemos tirado agua la hemos probado lo podréis ver en la review y de momento es completamente repelente os enseño cómo queda guardada en la bolsa como hacemos siempre porque muchas veces estas chaquetas si las llevamos en carrera pues no las vamos a usar o si no llueve no las vamos a llevar en la mochila así que es importante que queden bien plegadas este es el bolsillo como os enseñaba y simplemente tenemos que coger en este caso y guardarlo aquí fijaros que queda bastante un bulto bastante contenido yo creo que se puede aún acabar de prensar más que el bolsillo es generoso vale fijaros es aquí pero si nos entretenemos y la plegamos bien yo creo que aún conseguiremos que quede más pequeña 327 gramos esta pedro 2 la probaremos pros y contras de esa membrana que pasa cuando corremos la probaremos y os diremos dónde entra elrainrail.com y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail ya lo sabéis sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima